¿Cuáles son las obras sociales? Entonces, las obras sociales tendrían que entender que como mediadoras lo único que tienen que hacer es establecer que vaya a destino lo que se necesite. No es así. Hay que cambiarlo completamente. Acá en la ciudad de Avellaneda solamente Independiente tiene una pileta a la cual se puede llevar gente con sillas de ruedas. En ninguna pileta acá en Avellaneda hay un lugar donde poder acceder. Quiere decir que la persona que está con problemas de incapacidad o con problemas de condiciones diferentes se tiene que allanar a lo que hay. Y lo que hay no es por derecho adquirido lo que les corresponde porque la ley nacional e internacional dice que se les debe dar todo lo que necesiten sin queja alguna y sin arbitrio por medio de nadie, mucho menos que una obra social. Entonces, es fundamental hacer un desarrollo basado en las leyes y modificarlas también porque hay que ayornarlas. Pero recuperar el trato, y vamos ahí al derecho humano, es que la persona tiene que ser tratada por mujeres y tiene que ser tratada por gente que conoce el método y no por gente que está porque es empleada y porque les pagan. Y que tienen en Ransai muy buen trato en Avellaneda muy mayor. Eso es un espectro generalizado de todo lo que es los errores o las omisiones que se están desarrollando en Avellaneda. La gente desconoce las probabilidades que tienen de poder acceder a una medicación, de poder acceder a una atención en forma gratuita, porque los colocan de tal manera que consideren que les están haciendo un favor. Y el favor no existe porque la ley es nacional. Eso, notariamente lo tenemos que cambiar, porque estamos tratando de que la gente, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con gente de condiciones de ingresos cortos, bajos o inexistentes. Más en el momento que estamos viviendo, se basaba mucho en planos de trabajar, hoy no los tienen, quiere decir que están carentes de atención médica, de medicación. Y la gente que sí tiene ingresos y que tiene una obra social, lo hace no porque quiere pagar la obra social, lo hace por las carencias de los hospitales. Tenemos un fiorito que está carente de elementos quirúrgicos, de equipos y de gente que esté en condiciones de querer atender. No hablo de capacidad, de querer atender. Las guardias están llenas de gente que necesitaban, que las dilatan en el tiempo y ellos están tomando café adentro. Me tocó vivir, no dentro de discapacidad, una atención de una amiga en el hospital. Fiorito que termina muriendo. ¿Por qué? Porque le hicieron análisis de sangre, la mataron a la casa y ella, el análisis de sangre que tenía, no era bueno. En el hospital, me ocupé de llevarla a un laboratorio y una amiga me dijo, esta mujer no puede caminar. La llamé, se lo indiqué, le dije, cuídate. Y después vamos a un especialista. La llamé, ella no era una persona improvisada, era gerente de una firma muy importante. No llegamos a eso, porque el día de la madre se murió. ¿Por qué? Porque cuando ella fue atendida por un presunto ataque cardíaco, tenía un golpe muy severo en la cabeza. Lo cual, en lo que está el fiorito, se desentendieron del caso. No solamente se desentendieron del caso, sino que cuando pedí que se le diese analgésicos o que tomaran medidas sobre el golpe, que no dejaba de ser importante, me dijeron que se tomara cualquier vallepirina que estaba bien. Y la muerte de ella se produjo por una embolia generalizada únicamente en el ser humano. O sea, podemos omitir todo ese tipo de cosas si únicamente nos allanamos a lo que nos corresponde, a las leyes. Que se cumplan las leyes. En este distrito no se están cumpliendo. En este distrito nosotros no entramos desde el PRO para destruir. Entramos para construir. Vamos a acompañar lo que está bien. Lo que no está mal, vamos a acompañar en la modificación, ratificación. Y todo lo que no está hecho, hace tiempo. Bueno, te agradecemos. La gente, espero que hayan entendido lo que les trataron de explicar y si no se pueden comunicar como siempre con ustedes. ¿Te puedo aclarar algo? Sí. Los días miércoles, a partir de las 6 de la tarde, va a haber un equipo de abogados a disponibilidad, son tres abogados, a disponibilidad de todo aquel que necesite apoyo, indicaciones, en forma gratuita. O sea que nos vamos a tomar el trabajo de poder lograr que esa gente sea definitivamente dependida y que se entere que tienen derechos. Cuando lo decís a todos, ¿te referís a los vecinos de Avellaneda o si hay un vecino de Lanús que considera que no sabe, se puede acercar? Lo puede hacer igual. No somos discriminativos. Nuestro ingreso a lo que es Avellaneda, a la ciudad de Avellaneda, es constructiva y no destructiva. La idea de Mauricio Macri y de Gladys González es construir y armonizar. Y ir sumando. E ir sumando. No queremos plazas que no cumplan funciones, no queremos fuentes que no cumplan funciones, no queremos pinturas en las paredes antes de ser construidas o arregladas como es el caso, porque quedan muy lindas pintadas, pero cuando se cae en la pared y si tenemos la desgracia de que hay un vecino que va caminando, lo va a lastimar. No queremos en Avellaneda la instalación de luces que no están prendidas porque no están provistas los focos. Es decir, no somos destructivos, somos constructivos, pero a un simple paneo tenemos este problema, que es un problema que está encuadra dentro del tema salud, así como todo, porque una persona con discapacidad de vista, al estar carente de la zona de luz correspondiente, puede tener un accidente. Y nadie se hace la función. Bueno, muy amable. Gracias. 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 Gracias.